y como no le pude decir a la chava si iba a regresar esta o la otra semana le dejé pilas extra en el buro pero dígame nica en orden entre toda la variedad que las plataformas de vídeo bajo demanda nos ofrecen que vamos a ver el día de hoy vamos a ver la serie la casa del dragón en hbo max bueno no más los dos capítulos que ya liberaron y de qué o qué pues basada en las novelas y la serie de canción de hielo y fuego o sea juego de tronos viajamos 200 años al pasado para ver cómo era la tierra de los siete reinos gobernada en ese entonces por la casa targaryen los targaryen eran los güeros verdad sí el mario y veremos cómo el rey viserys quien no tiene un hijo varón a quien heredar el trono decide nombrar a su hija rainira como sucesora provocando la furia de su hermano el daemon quien ya se veía gobernando dando inicio así a un conflicto intrafamiliar que terminará por dividir al reino o sea si salen dragones si al mario hay 17 dragones en existencia así es que podemos esperar grandes batallas aéreas y quiénes salen pues haciendo la de la princesa sale la emma darcy o sea la street de la serie truth seekers de amazon prime haciendo la del hermano del rey sale el matt smith o sea el onceavo doctor wow haciendo la del rey sale el paddy con sidine o sea el andreyev en la película la muerte de stalin y haciendo la de la mano del rey sale el riz y fans o sea el doctor lagarto en la del asombroso hombre araña y vale la pena si el mario creo que hbo aprendió de la decepción provocada por la última temporada de juego de tronos y echó toda la carne al asador le encargó el proyecto al director de los mejores capítulos de la serie y el resultado se ve desde la primera entrega hay numerosos guiños para quienes ya conocen esta mitología pero como es una historia nueva cualquiera le puede entrar hay acción pinta más violenta que juego de tronos el diseño de producciones de otro nivel y al parecer ahora si van a cuidar el desarrollo de los personajes para que no se vuelvan locos de un capítulo al otro así como la daenerys que de pronto puff se le fueron las cabras al monte y cuántos capítulos son van a ser 10 en esta primera temporada con estrenos dominicales y también arrancó que los ejecutivos ya autorizaron la producción de la segunda temporada y cuánto duran una hora más o menos va 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 daré el salto de fe púchela al play pues va hola soy el nicanor si te gustó este vídeo recuerda suscribirte al canal haciendo clic aquí así toda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti gracias